Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El día de hoy me encuentro bastante contento, bastante feliz, puesto a que les traigo un gran evento Que se que les encantara, muchos me lo estan pidiendo y pues el día de hoy se los traigo Y pues para todos los nuevos, pues los invito al canal, suscribanse, suscribanse, suscribanse Para no perderse todas las actualizaciones, todos los eventos, todos los promo codes, los items gratis, noticias De todo estamos trayendo aqui al canal, asi que suscribanse, 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 suscribanse Todos suscribanse, y pues nada chicos, suscribanse, dejen su like tambien, apoyen Ya saben que no les cuesta absolutamente nada, rapidamente dejar su like Y apoyen como no tienen ni idea al canal, asi que pues nada chicos, vamos a comenzar con este video Y pues el día de hoy como les comentaba, ademas como lo pueden estar viendo de titulos No solamente aportaran algo a un evento, que la verdad es bastante importante que ustedes hagan estos pasos en el evento Sino que tambien van a obtener un item, que pues ahorita lo vamos a ver a continuacion Y pues nada chicos, ya saben, vamos a comenzar con este video sin antes mencionarles Que todas las personas que lleguen su like, y se suscriban, y se vayan a los comentarios Y agreguen un comentario positivo, les vamos a estar mandando Robux Yo tengo un grupo de Roblox, el cual se llama Android Facito Followers El cual tiene una tienda, de la cual se obtienen ingresos por todas las ventas Y esos ingresos, pues yo los, los se juntan aqui en el grupo Y yo los mando a todas las personas que hacen esos pasos Asi que por nada chicos, por favor, vayan a los comentarios Hagan su comentario positivo, no se, buen video, el signo de mas y su nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir y le empezaré a mandar Robux a saco paco Miren, aqui le mandamos a uno Nos vamos al que sigue Y asi consecutivamente Asi que por nada chicos, todos participen, vamos Perdonen de que baje, ahi un poco Y vamos a mandarle a este men tambien Osea, vamos a irlos uno por uno en el chat Asi que todos empiecen a participar chicos Asi que, ya saben Dejen su like, suscribanse Y pues nada chicos Y bueno chicos, en la descripción les voy a dejar un link El cual dice evento aqui Ustedes le dan click Igual tambien se lo voy a poner en los comentarios fijado Es exactamente el mismo link Ustedes solamente le dan click Y los voy a mandar a esta parte aqui A Gaming Tech Donde todos metanse rapido chicos Porque este evento es solamente Ya saben, los eventos son por tiempo limitado Y pues este paso es por tiempo limitado tambien Asi que todos ahorita mismo Las personas que esten viendo este video Denle click a el enlace que esta ahi en la descripción Los va a mandar a esta parte Este articulo Donde pues te habla de este evento Solamente bajan, bajan, bajan Aqui les explico un poco del evento Sigan bajando Y le dan click a esta foto Donde dice los Bloxy Le dan click Y pues como pueden ver Dice Botting El octavo Bloxy Awards Vamos a darle click Y pues este evento ya saben Que es un evento bastante grande Donde es como los Los premios de Roblox Que pues la verdad A quien no le gustan los premios A todos Y ya saben chicos Que no solamente son eventos En los cuales premian A muchos Juegos Y etc Sino que Tambien Ustedes pueden ganar premios Gracias a estos eventos Asi que por nada chicos Vamos a bajarle volumen por aca Y vamos a ver Este evento Cerramos esto Y pues para Ustedes chicos Votar Hay 4 4 fases para votarla El mejor El mejor juego Todo eso Osea Ustedes solamente tienen que venir por aca Le dan click Aqui en Votar here Y aqui pues Seleccionan el juego que mas les guste Dice el mejor Trailer Osea Cual jugador te divierte mas A mi la verdad El will guess Me gusta bastante Vamos a darle por aca El mejor creador Bueno La verdad es que Critcraft Hace contenido bastante chido Yo lo miro Y vamos a ver Y vamos a ver Aca Osea Obviamente ustedes Voten por el que mas les guste Yo en este caso Pues la verdad Es que hay youtubers gringos Que hacen videos bastante interesantes Esta bastante genial Y pues Seguimos comentando A ver Cual juego me gusta mas Obviamente Adopt Me Claro que si Aunque Pig Tambien me gusta bastante Pero bueno Vamos a darle por aca Seguimos votando chicos Que otro juego Dice el mejor juego De los juegos mas nuevos Cuales fue el mejor Obviamente sabemos que Pig Fue un gran barbaridad El año pasado Obviamente ya Si se ve Pero no Dice el mejor La verdad es que Me gusta bastante Will guess Tenemos que apoyar Este juego Esta bastante genial Y pues Para confirmar Todos los votos Le hacen votar Y como pueden ver chicos Te va a dar un emblema Pueden ver que consigo un emblema Y pues Es todo lo que tienes que hacer Ya no te permite votar Obviamente Como pueden ver Aqui esta mi voto Ya que todo esta votado Obviamente chicos Es un voto por cuenta Asi que Pues nada chicos Y pues Vamos a Voy a cerrar este Este Voy a cerrar el juego Lo cierro Y la sorpresa Que se van a llevar chicos Es que a la hora de irse al avatar Se encontraran Con que tiene Este insignia Un nuevo accesorio Gratis chicos Que pues Ustedes se lo equipan Y pues ya lo van a tener ahi Obviamente Es algo bastante exclusivo Es como un pin Que la verdad Les va a dar bastante Pues de que estuvieron En esta edicion Se que Como pasa el tiempo Esto se va a volver Bastante exclusivo Y Obviamente Le dará mas valor A tu cuenta Que es una cuenta Antigua Asi que Bueno chicos Ya saben Ahi se los voy a dejar Para que todos vayan Y participen En este evento Y pues Nada chicos Que esperan Vayan todos a participar Y pasando en otros puntos Chicos Si a ti Que estas en este video Y quieres Ademas Participar en una En un gran evento Que estamos haciendo Exclusivo en el canal Y te gustaría ganar Robux Pues Pasamos con un tutorial En el cual Ustedes van a poder Poder obtener Robux Yo en este caso No tengo Robux Soy pobre Y pues Para que ustedes Consigan Robux Miren Me voy a meter Aquí a la tienda De avatares Porque van a decir Uy Puedes comprar cosas Vamos a intentar Comprar algo Miren Me dice que compre Robux A ver Vamos a meternos Acá en algo Baratón A ver Esta perrón Esta bandana Tampoco Y pues Si ustedes Quieren conseguir Robux Pues Tienen que seguir Los pasos Que les voy a dar A continuación Ustedes van a estar Viendo el video Tal que así Obviamente Ya saben Les dejaré Link Para que canjeen La cachucha Y abajito Les dejaré Un link El cual dice Directos Enimo Aquí Le dan click Gente Y aquí solamente Le dan en el botón Este de seguir O en este No importa Tienen que seguirme Y hacerse una cuenta Yo les recomiendo Que se la hagan Con Facebook Se la hace inmediatamente O con Google Entonces seleccionan La que quieran Le damos ahí Y como pueden ver Chicos Se me acaba De hacer una cuenta Aquí con Itpandy Con el nombre Itpandy Muy importante Chicos Que su cuenta De aquí Sea misma Sea el mismo Nombre de acá Ya que se hayan Hecho la cuenta Gente En cuestión De segundos La verdad es que No se porque Está tardando tanto En cuestión de segundos Chicos Les van a estar Llegando Robux A ver Vamos a ver Si Oh si Oh yeah baby Oh yeah baby Y pues como pueden ver Me llegaron 35 Robux Los cuales Pues agregaron Un plugin Obviamente También deben de estar En mi grupo De Roblox Agregaron un plugin El cual A ver Vamos a comprar este Bueno Vamos a comprarle Una cara perrona A ver Bueno no alcanza No alcanza Para esta cara A ver que cara Podemos comprarle A ver Vamos a ver Tienda de avatares Vamos a comprarle algo Y por nada chicos Ya saben que El link se los voy a dejar En la descripción A ver A ver Barata Barata No hay nada barato Oye En Roblox Está todo caro Vértigo A ver Esta está chila Pero Es costosa A ver A ver Bueno pueden comprar Cara o ropa Lo que ustedes quieran A ver Oh esta está chila Está chila Pueden comprar Lo que ustedes quieran A ver Silencio Es del bigote Oh esta está perrona Vamos a comprarla Esta perrona Y aparte tiene Decoración y todo Vamos a ponerla Y tiene una banderita Ahí Y pues A ver Vamos a ver Como se mira la cuenta Ahí está Miren Pero trae Este tapabocas A ver Vamos a quitarle El tapabocas Y pues la verdad Se mira bastante cool Tiene Está pintada Y todo Está chila Y pues ahí Se los voy a dejar En la descripción Para que ustedes Vayan Y pues Obtengan Esta Estos premios Que están dando Que esperan Háganse una cuenta Síganme Todos chicos Que esperan Síganme Que será por tiempo limitado Y pues estamos probando Esta nueva modalidad Dentro de Nimo TV Así que los invito A que se hagan una cuenta Que cajen también La gorra del día de hoy Y pues nada chicos Nos vemos Bye bye